Buenas tardes, buena tarde mis amigos, bienvenido nuevamente a mi canal de salud a este, su amigo Jaime Alfonso, bendiciones como siempre mira, espero que se encuentren chuchili chuchilisnaki, como siempre digo, agradecido de papá Dios por un día más, hoy martes, 3 de enero del año 2022, son exactamente la 1 y 25 minutos de la tarde y me encuentro aquí en el área de Santurce, Puerto Rico, específicamente en el cementerio de Villa Palmeras, como han podido ver, he estado grabando unos vídeos para ustedes, lo que sucede es que el celular se me estaba quedando sin carga, por lo que tuve que entrar aquí al carro, prender el aire acondicionado, porque de hecho está haciendo una calor terrible, aparte de hacer calor, también estaba pues lloviznando un poquito punto com, por lo que decidí venir aquí adentro del carro, porque una vez escampe, o sea, termine de llover, pues voy a entrar nuevamente al cementerio y quiero compartir con ustedes el visitar el lugar de descanso de ese gran compositor y artista y director de orquesta puertorriqueña como lo fue Tommy Olivencia, pues Tommy Olivencia nació el 15 de mayo del año 1938 aquí en San Juan, falleció el 22 de septiembre desde el año 2006 aquí también en San Juan, Puerto Rico estuvo activo en la música desde el año 1957 hasta el año 2006 que fue cuando falleció como cantantes, cantó la canción Lobo Domesticado para el año 1987, también la canción Periquito Pimpín en el 1994, 94 debo decir, lo dije mal, excúlseme, truco tú para 1975, lápiz de carmín en el 1987, como lo hacen en el 1995, no me tires la primera piedra en el 1987, lo dudo en el 1985, atrevida en el 1994, díselo a él que esa canción está en el disco Salsa 50 de éxito, vengo del monte, que ahí cantó el fenecido también Lalo Rodríguez y Simón Pérez, no soy automático en el 1990, el salsero, el santero, perdón, debo decir, en el 1987, mujeres como tú en el 1981, planté bandera en el 1975, doce rosas en el 1999, aléjate de mí en el 1985, como una estrella en el 1994, doce rosas en el 1990 y no que no, en el 1992 con Frankie Ruiz y Carlos Alexis, entre otros éxitos que lo hicieron tener mucha gloria, ¿verdad? a través de la salsa a nivel internacional, pero como es ley de vida, pues lamentablemente falleció en el mil, perdónenme, en el año 2006, pues está sepultado aquí en el cementerio de Villa Palmera, muy cerca de donde está Ismael Maelo Rivera, muy cerca de donde está Pequín Rodríguez y también muy cerca de donde descansa el cano extremera, así que ya está aclarando un poquito el tiempo, voy a esperar un poquito más, pero a mostrarles el lugar de descanso de Tommy Olivencia. Y bueno, mis amigos, miren, me encuentro exactamente en el lugar de descanso de quien en vida fuera Tommy Olivencia, nació el 15 de mayo del año 1938 y falleció el 22 de septiembre del año 2006. No creo que la toma sea la mejor porque tengo el sol en mi contra, pero este es el lugar exacto donde descansa Tommy Olivencia, aquí en el cementerio de Villa Palmeras, en Santurce, Puerto Rico. Que en paz descansa el señor Tommy Olivencia. Y bueno, mis amigos, después de mostrarles el lugar exacto donde descansa el fenecido cantante Tommy Olivencia, tuve que prácticamente correr para aquí, para el carro, porque empezó a llover. Así que espero que les haya gustado este corto vídeo, de poder compartir con ustedes lo poco que pude conseguir de Tommy Olivencia, y con todo respeto a su memoria, a sus familiares y a sus seguidores. Así que espero que este corto vídeo pues haya sido de su agrado, así que por favor no olviden de suscribirse, no se olviden de los comentarios, no se olviden de la campanita. Con la bendición de Dios pues próximamente compartiré más cosas con ustedes. Así que nos veremos en la próxima, si así papá Dios lo permite. Linda tarde, bendiciones.